Yo cuando empecé a entrenar, una de las personas que llegué a admirar mucho fue a Thiago Alves. Era uno de mis peleadores favoritos. Y lo conozco muy bien porque como fan uno mira sus peleas, ya sabe cómo pelea, el estilo de pelea que tiene. Y la verdad que fue uno de mis peleadores favoritos cuando yo comencé a entrenar. Hoy por ahí es un poco diferente al Thiago de 10 años atrás, yo creo que no tiene la misma agresividad que tenía antes. Sigue siendo un peleador peligroso, con mucha experiencia, pero por ahí no tiene la misma agresividad que tenía hace 10 años atrás. Yo creo que ya está un poco avanzado con su edad también, son los últimos años de pelea de él y yo estoy en mi mejor momento. Yo estoy con el hambre de gloria, yo quiero ir a salir a ganarle y a estar dentro de poco tiempo en el top. Tengo muchas ganas de pelear y tengo ganas sobre todo de dar show y dar guerras. No voy a tener la necesidad de ir a como loco a querer buscar el knockout, sino lo voy a ir llevando de a poco. Yo estoy preparado para hacer una guerra de tres rounds si es necesario y terminar la pelea cuando la tenga que terminar. Yo mejoré mucho lo que es la parte de jiu-jitsu y la parte de lucha en este último camp. Sobre todo entrenando en Brasil, entrenando con Charles Bronx, que es el mayor finalizador de UFC y tengo la bendición de poder entrenar con él. Y yo creo que esas herramientas ahora son fuertes también para mí. Aunque mi juego es el striking. Yo confío mucho en mi pegada, confío mucho en el poder de mis puños, en mis patadas. Y tengo la certeza que lo voy a encontrar y lo voy a noquear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!